Hola a todos, bienvenidos al canal de Miranda y qué gusto tenerte por aquí. En el videíto de hoy haremos estos lindos candelabros, así que te invito a que me acompañes en este video. Para comenzar voy a utilizar un tubo de cartón y voy a cortar tres partes de menor a mayor. Las medidas de ancho de este tubo son de unos 5 centímetros y medio aproximadamente. También voy a utilizar este pequeño tubo de cartón y lo voy a cortar en tres partes iguales. Y estas tapas de aluminio que tienen una medida de unos 6 centímetros y medio aproximadamente. De estas estaré utilizando 6, así que las limpiaré. Y una vez limpias pondré esta imprimación y la pintura de spray que será de color dorado. También voy a utilizar una cinta dorada de brillo, con la cual voy a forrar los tubos de cartón. Así que voy a tomar las medidas y cortaré cuatro partes iguales, por cada tubo de cartón. Si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte para que no te pierdas ninguna de nuestras ideas. Y si ya estás suscrito te envío un fuerte abrazo y te doy las gracias por acompañarme nuevamente. Una vez cortadas las cintas voy a comenzar pegando. Para ello voy a utilizar un pegamento resistente. Y pegaré una cinta al lado de la otra hasta cubrir todo el tubo. Y pondré el pegamento solamente en los bordes de la cinta. ¡Gracias! 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 Si te gustan las decoraciones con material reciclado y económico estás en el lugar correcto. ¡Gracias! 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 Realizando el mismo procedimiento con los demás tubos. Realizando el tiempo остав午 extensively en Time 1450 g. ¡Gracias! 车 Tapienten Lapera Y así nos irán quedando. También voy a forrar los tubos más pequeños y para ello utilizaré esta cinta adhesiva de piedras brillantes. Realizando el mismo procedimiento con los tres tubos. Y así nos irán quedando. Ahora pasaré a utilizar las tapas ya pintadas. Y las pondremos en cada uno de los extremos de nuestros tubos. Y antes colocaré un poco de pegamento. Y con mucho cuidado presionaré hasta que entre la tapa. Y así nos irá quedando lo que será la base de nuestros candelabros. Y así nos irán quedando. Y ahora pasaremos a decorar. Y para ello utilizaré la cinta adhesiva de piedras brillantes. Las cuales pegaré por todo el borde de las tapas. También cortaré dos filas de piedras. Para decorar en el centro de las líneas de la base. Y así nos irá quedando. Gracias por ver el video. Y así nos irán quedando los tres candelabros ya decorados. También voy a utilizar otras tres tapas con las mismas medidas, solo que los bordes son un poquito más rectos. Y también los pintaré de color dorado. Y decoraré los bordes con la cinta adhesiva de piedras brillantes. Para ello recortaré cuatro filas de piedras, decorando por igual las tres tapas. Y una vez listas ya podemos armar nuestros candelabros. Así que tomaré las tres piezas ya decoradas y comenzaré pegando con el mismo pegamento, el cual pondré en los dos extremos del tubo más pequeño. Y lo pegaré en el centro de la tapa donde viene la marca. Y encima pegaremos justo en el centro la tapa ya decorada. Me aseguraré de que quede bien centrado. Pondré una vela encima y dejamos secar. Y una vez secos, así lucen nuestros lindos candelabros. Realizados con tubos de cartón y tapas de recipientes de comida. Déjame dicho en los comentarios que te pareció esta idea. Y si te gustó el videito de hoy, regálame un like y suscríbete si aún no lo has hecho. Es fácil, gratis, en un botoncito de abajo que dice suscribirse. No te olvides de activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras ideas. Estaremos dejando volar la imaginación. Un besito bien grande a todos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!